El Congreso de ayer se decidió en no comenzar las clases después del receso de invierno. Esto se debe a que está la paritaria, donde se habían acordado algunos puntos, como por ejemplo el restablecimiento de la mejora de los edificios y todos otros aspectos, la merienda, la cual se aumentó, pero es un engaño porque se redistribuyó. Pero los mismos cupos se repartieron en distintas escuelas, así que hay escuelas que quedaron con menos cupos que otras. Bueno, de todas maneras es urgente la solución de qué se va a hacer con esos establecimientos que ya están en un 90% deteriorados. No podemos continuar dando clases con los alumnos y los docentes en ese estado en que están las escuelas. Infratructura es el primer tema, si podríamos decir así. Después siguen otros temas también, al cual abocamos sobre IOMA, sobre la no designación de preceptores para las escuelas. En fin, todo eso que se solicitó en el mes de marzo, por lo cual luchábamos, el gobierno decía, el ciolismo decía, que nosotros nos íbamos a olvidar a donde tuviéramos el aumento. Este aquí que no nos olvidamos y que sí seguimos luchando por la infraestructura. Y además, después de esto, continuaremos con el sueldo, porque las paritarias están abiertas, pero tema sueldo con la inflación que hubo, no se menciona para nada.